El doctor Francisco Villarejo Ortega, neurocirujano de Top Doctors, nos hablará sobre hernia discal. ¿Qué es una hernia discal? Una hernia discal es la salida de parte del disco, exactamente del núcleo pulposo, que está en el centro del disco intervertebral, que está entre las vértebras, fundamentalmente a nivel lumbar o a nivel cervical, y este disco se puede salir medialmente, como vemos aquí, o puede salir lateralmente. ¿Y qué es lo que comprime? Pues comprime el nervio ciático, cuando es a nivel de la región lumbar, fundamentalmente, o el nervio crural, y a nivel cervical comprime los nervios que van a los brazos. Normalmente las hernias, fundamentalmente, son entre la cuarta y la quinta, y la quinta y el sacro a nivel lumbar, y a nivel cervical, fundamentalmente, entre la quinta y la sexta, y la sexta y la séptima. ¿Cuáles son sus causas y qué síntomas presenta? Las causas de la hernia discal, fundamentalmente, pueden ser dos. Una es traumática, por un accidente, haciendo deporte, se puede producir, pero la más frecuente es una causa degenerativa. A partir de los 25 años, el disco, el que tiene agua en su interior, la va perdiendo, entonces, esta es una de las causas que produce una degeneración del disco, y que por cualquier traumatismo leve, o por cualquier accidente, o una mala postura, se puede salir y comprimir la raíz nerviosa, que, como decimos anteriormente, puede ser una raíz nerviosa a nivel cervical, o una raíz nerviosa a nivel lumbar. ¿Qué síntomas produce? Cuando la hernia se produce a nivel lumbar, los síntomas que producen es una irritación del nervio crural o del nervio ciático, y hay un intenso dolor en el miembro inferior, que está comprimido. Puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo, según esté localizada la hernia. Y a nivel cervical, lo que produce es un dolor muy importante en el brazo. En ambos casos, suele haber una contractura lumbar o contractura cervical, y puede haber alteraciones de reflejos, alteraciones de sensibilidad, y otros síntomas menos importantes. ¿De qué manera podemos tratar la hernia discal? El tratamiento de la hernia discal, en principio, suele ser conservador. ¿Qué quiere decir conservador? Que no hay que operar, se intenta dar a antiinflamatorios, analgésicos y reposo. Pero si no cede con esto, las hernias hay que hacer una resonancia, en la resonancia se ve el tipo de hernia que es, y también la exploración neurológica. Si el dolor no cede con el tratamiento, si la resonancia demuestra una hernia muy clara, y si hay un problema o déficit neurológico, la hernia es quirúrgica. ¿Cómo se trata? Está demostrado que la microdisectomía, o sea, la estirpación del fragmento herniado, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, es el tratamiento ideal. Hay otros tratamientos que son percutáneos, pero que no tienen la efectividad que tienen la microdisectomía, que es operar con una incisión muy pequeña, con el microscopio quirúrgico, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Gracias. 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 Gracias.